Reflexión de hoy Porque intentaba que aquel hombre hablara mal de Petro Y el hombre no cayó Y hizo un análisis descarnado del tema colombiano Que yo creo que no es el tema colombiano Porque hay una especie de conseja que se le hace a los colombianos No respitan los errores de Venezuela No hagan lo que hicieron los venezolanos Como si los venezolanos hubiesen cometido un error o una equivocación Los venezolanos votaron por Hugo Chávez Porque se hartaron de los adecos y de los copellanos Y votaron el 52% de los venezolanos Decidieron salir a votar por Hugo Chávez Que Hugo Chávez traicionó Que Hugo Chávez hizo cosas totalmente contrarias a lo que había prometido Es verdad, si es verdad Pero la gente no vota por miedo La gente vota por esperanza Allí es donde los políticos nuestros Y esas personas que le hablan de ese modo a los colombianos Pierden la brújula Se equivocan La gente vota por resultado El analista decía Que en la frontera En todo el eje fronterizo colombiano La mayor parte de la gente come solo dos veces al día Quiere decir La pobreza en Colombia es muy elevada Aunque sea un país que tiene producto interno bruto alto Que eso no significa Que el ingreso per cápita sea real Que los que cada ciudadano gane más dinero Eso puede significar, como sucede en cualquier país del mundo Que un grupo de personas gana más dinero Pero no significa que todas las personas ganan más dinero Entonces, el fracaso del gobierno de Duque Y la inclinación que hoy están teniendo los colombianos Por votar por Petro De Petro veremos si gobierna bien o gobierna mal Eso es un problema de él Y es un problema de los colombianos Pero yo no estoy hablando de Petro Ni estoy hablando de Lula Estoy hablando ¿Por qué los brasileños vuelven a votar por Lula? ¿Por qué los colombianos ahora votan por Petro? ¿Por qué los bolivianos no votaron por los candidatos de la derecha O del acento derecha boliviana Sino que volvieron a votar por el MAS? ¿Por qué los ecuatorianos volvieron a votar por fuerzas de las llamadas progresistas? Bueno, sencillamente Porque la gente busca que alguien gobierne Que le sirvan Y cuando alguien no le sirve Votan por el contrario No votan necesariamente a favor del contrario La gente no votó Y yo se los aseguro Porque yo viví esa experiencia La gente no votó por Hugo Chávez La gente votó en contra del sistema Que tenía 70% de la población con problemas económicos Que llegamos al 90% con Maduro Eso sí es una verdadera desgracia Pero la gente no puede apostar La gente no puede apostar A quedarse con el mal Como es el menos malo Si los colombianos están viviendo mal con Duque Es natural que los colombianos busquen para otro lado Lastimosamente no hay otro lado que no sea Petro Si los brasileros están viviendo mal con Bolsonaro Pues debería haber otro candidato Pero está Lula Va a ganar Lula Va a ganar un sector de la izquierda ¿Qué significa eso, mis queridos amigos? Significa que en el fondo La gente sigue buscando buenos gobernantes La gente no vota por ideología La gente no vota por la izquierda ni por la derecha La gente vota por el que le permita ganarse la vida La gente vota por el que le ponga la electricidad y el agua La gente vota por el que le afalte la calle La gente vota por el que abra las universidades, los liceos y las escuelas Y que sus hijos puedan estudiar La gente vota por el que le ofrezca oportunidades A ustedes no les parece extraño, por ejemplo Que un tipo tan impresentable como Putin Tenga tanto apoyo en Rusia El pueblo ruso vota por Putin En unas cifras exageradas No hay candidatos alternativos en ese país Navaldy era, terminó preso Pero nunca significó una amenaza para el poder de Putin Porque en el fondo, insisto La gente vota por quien le resuelva los problemas La gente en el barrio no es de izquierda La gente en el barrio no es de derecha La gente en el barrio no es de centro La gente en el barrio le interesa a las madres de familia Que sus hijos puedan ir al hospital y al ambulatorio y ser atendidos Que puedan ir a la escuela Que sus esposos puedan trabajar Eso es lo que le interesa a la gente Traer el debate político entre derecha e izquierda Es un error inmenso Inmenso que no tiene sentido Que no conduce a ningún lugar Que conduce a la nada Aquí hay que exigirle a los que son A los que están gobernando Que van a gobernar hasta el 2024 En el caso de Venezuela Y a los que vienen Si es que, y ojalá Vengan nuevos gobernantes Que se pongan a trabajar Para resolver los problemas de la gente La gente votó por Rosales ¿Por qué la gente votó por Rosales? Porque es bien hablado Todos sabemos que Manuel no es bien hablado Porque es simpático Sabemos que sacarle una sonrisa a Manuel Rosales es muy difícil Pero asfalta las calles Repara las escuelas Repara los hospitales Hace la obra pública Y eso es lo que le interesa al ciudadano Independientemente de las características personales E incluso ideológicas Porque hay gente que se dice de derecha En el Zulia Y votó por Rosales Que es de centro izquierda Porque la socialdemocracia Que representa el nuevo tiempo Es un movimiento de la centro izquierda internacional Entonces hay que ver Mis queridos amigos No convertamos No convirtamos el problema Entre la izquierda y la derecha Necesitamos gobiernos Que solucionen los problemas de la gente Que atiendan a la gente Sobre todo a las grandes mayorías Donde viven las grandes mayorías En la ciudad de Maracaibo En el oeste profundo Donde se llega con una carrula Porque no hay transporte público Porque no hay transporte colectivo Allí vive la ciudad La clase media prácticamente no vota Nunca ha sido un gran participante De los procesos electorales Pero los pobres Los pobres sí Los pobres sí Entonces lo que toca es Ser alternativa Convertirse en una verdadera alternativa Que le garantice la mejoría De la vida de la gente Al final y al cabo O al cabo o al final A la gente no le interesan Los apellidos Que si Guaidó Que si Guanipa Que si Rosales Que si Fernández ¿Saben qué le interesa a la gente? Los tres golpes Los uniformes de los hijos Para la escuela Los libros de los hijos Para la escuela Que el marido pueda trabajar Y traer comida a la casa Y pintar la casita O mejorar el ranchito Eso es lo que a la gente Finalmente le interesa Lo demás es Y me disculpan Los teóricos Y los académicos Lo demás es paja Para el pueblo Para la gente De los sectores más populares Todo lo demás es paja Por eso Colombia Está votando por Petro Yo no sé Cómo les va a ir con Petro Pero lo cierto es que con Duque No les ha ido bien Porque si no No estuviesen votando Por Petro Sino por el candidato De Duque No le podemos dar Explicaciones ideológicas A los problemas Del hambre de la gente Porque la gente No come con ideología La gente come con comida Identificamos Y ya regresamos Ya regresamos A punto Con Juan Carlos Fernández Gracias por ver el video Gracias por ver el video.